Me estoy encogiendo de una manera alarmante. En cambio yo estoy engrosando de una manera alarmante, pero para los lados. Y a mí parece que me están creciendo los pies porque me aprietan todos los zapatos. ¿Cuál le tica más? Ay, los dos son preciosos, Chichi. Sí, pero tengo que verme espectacular. ¿Cuál de los dos es más espectacular? ¿Qué fue? Espectacular es el que te hizo Rubén Campos. Ese, anda con ese. Sí, el negro, sí. Es espectacular. Pero no me lo puedo poner porque resulta que ya lo usé para la gala de viña y maté. Y la zona estaba muy envidiosa porque salía en todas las páginas sociales. Así que no puedo nomás. Oye, ¿qué se van a poner ustedes? Ah, yo me voy a poner creo que ese negro o el violeta de seda. Bonito. ¿Y tú? Es que yo no sé si voy a ir. ¿Cómo? Primero que todo, la Coti fue muy, muy amorosa en invitarnos a todas. No podemos dejar la mesa mediana. Segundo, es en el club de viña. Tonta, no te lo puedes perder. Es que no tengo con quién ir. Yo tampoco. Ay, mamá. Usted tiene un montón de amigos que puede invitar acá en viña. Es que los que están con tanque de oxígeno ya no caminan. Y los que todavía caminan van a ir con las hermanitas de Araya. Yo invité al Lucho Urrutia. ¿Al latero? Sí, pero lo que yo quiero es bailar y es el único de mi porte. Yo invité al Gualeta del Río. Si quieres le digo que traigo un amiguito para ti. No, ¿cómo se te ocurre que voy con alguien que no conozco? Vea, no vas a construir una vida con él, vas a ir a una fiesta. No, porque me pongo nerviosa con la gente que no conozco. Pero tiene que haber alguien entre tus conocidos que te pueda acompañar, pues vea. Alguien que te haga sentir como... Buena onda, importante. Alguien entretenido. Acuérdate que vamos a tener al Lucho Urrutia en la mesa. Empieza, pues vea. Alguien que me haga sentir importante. Alguien buena onda. Que te haga sentir segura. Ya sé. El Padre Pierre. Tantos años cómplices en ti, cuantas primaveras en este jardín. Sembrando corazones. Tazos firmes cada vez. Tazos firmes cada vez. Una historia sin igual. Salmas siempre en una misma dirección. Compaginando un libro. El código amistad. No. Para siempre sin duda. Ob dry scale. Venz el universo. Para siempre. Seguimos sin duda. Para siempre. Venz el universo.